En Youtube Estamos retransmitiendo en Youtube, chavales Todo el mundo Estoy esperando a Luis en Nube A doscientos en el león Con la noche pu- No Voy a sacar clip de eso En Youtube Saludame, soy tu fantamo Saludos para Pablo Regosa ¿Cómo se llama tu canal? Luis Cernuda Si quieres me pongo el Luisete 3, 3, 3, 3, 3 Folla ratas ¿Cómo que folla ratas? Por favor, vamos a reportar a este usuario Me voy a folla a tu abuela Eh, 3 personas Me voy a folla a tu abuela Pero esto es el partido Saludos, Iván Sebastián Manel los hará, jeje Porque estamos en otro equipo Únete, Manel Bueno, chavales Las promos al direct A ver, pero dale ¿Qué falta, Manel? A doscientos en el Mauro Sanfid Janeiro Ese no es el tuercas Ese es el tuercas Saludos, tuercas Tuercas ¿Cómo estás, loco? Francisco Estoy iluminado, loco Estoy iluminado, loco De lo mío personal Loco, yo soy como Pues, va a hacerle lo Pablo Regosa López Feliz Navidad Subs Cuatro viewers A ver, Manel, ¿te metes o te meto? Sí, sí, me estoy metiendo No estoy metiendo Pablo Regosa, por favor ¿Cuántos estáis? Cinco Cuatro Contigo Me refiero a verbal Con alguna L Con alguna china de gramos ¿Con qué te haces una L? Con una china de gramos Pablo Regosa López Comenta Cihuaca No, de verdad Mentira 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 Esto se va a ver en el directo Mentira Bueno, ya la 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 Pablo Regosa Este directo Mella 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 No me recuerda No me recuerda Ah Ah, ya lo entiendo Este directo Uff Bif Uff Lipom Uff Lipom Ya A ver, Cobo Métete Para, quita de ahí Quita de ahí Es que eso Si Vierna Me recuerda a hamburguesa Yo no digo nada Sebas, sal de ahí Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale No 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 Dejo mi puesto delantero Mierda Bueno Mi perfil no era legal Dale, Cerno Te recuerda Ah, zanahoria Uff Uff Sebas, sal de ahí O a Cobo Uy, va Uy, va Dios 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 Se pasó Se pasó Que ricos cereales Dios Se pasó Se está pasando Está pasando Que rica la paja de Lucas Dios 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 Sabrosa Sabrosa Se llama KDK en el directo Hola de Katia Oh Dios Bueno, 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 bueno Se nos está lleno de las manos chicos Que comentar y se pensar lo que se está apareciendo Por cierto Hay seis viewers Siete Siete ahora Perdón 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 viewers Del directo Uy Uy gay Pon unos gays Uy, uy, uy Uy Uno punto Pablo Riego Salópez Bueno Toca ahora de demostrar en el directo Quien manda Vale, chavales Te las manda Por que es portero No, tú te manda Un golaso Un golaso Un golaso Vale, chavales Toma activo Activo Sebas Sebas es portero Se siente bien Se encuentra cómodo Uy Somos buenos, eh Calma, calma Son nervios del directo Comiño Toma ahí Algo Olvida lo pasado en el directo Tócalas Tócalas Uma, no se la da No se la da Uy, va A 200 en el león Con la na de tipo No Olé Olé Tengo que mejorarme Que ahora voy a hacer el portero de titular del equipo Olé Eh, eh Madre mía Qué malo eres Cuatro Ahora se van los viewers Están yendo Hasby Pene Hasby 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 Está en el directo, chavales Los reales Hasby alias baneao Alias baneao Hasby Tan baneao Hijo puta Venga Venga Sácalas Mira que balón Mira que balón Abrimos bandas Vamos, equipo Te vienen Te vienen Tengo que hablar como está Jafa Montero Tengo que hablar como Jafa Montero Tengo que hablar como Jafa Montero Tengo que hablar como Jafa Montero Solo me acabo Voy a hablar como hacer no edith No No se me gusta el dedo y veo a Chinoff Es el momento de Sebas Es tu momento Es tu momento Vamos Sebas pa'l directo Sebas pa'l directo Sebas pa'l directo Sebas 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 Nosotros bailemos Bailemos Sebas 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 Os Sebas más que no corre no hay nadie al segundo mal tengo que ponerme las estrellas y que hace por todo para que expliqueis conmigo comenta katia carballo lópez quien es el de azul tan guapo si inventando reyes en verdad ha sido chistoso No pasa nada de aquí, ¿por tenéis un portero? Bien Esa chanta Ok, comentar a Rebeca López Nos follaba a todos Eso estuviera sido chistoso también Estaría bien O que alguien se quedara en la puerta y pusiera eso También, también, sería chistoso Ahora vendrá el típico, gracias y yo ¡Dios! Se pasó, se pasó Dale, a contra Reguti, muévete Se te fue la conexión Se me tiró el partido No hay portero Bueno, me voy poniendo las estadísticas de portero Me hago una élite Es chino de gramo No lo piden mi hermano Pues no te lo paso Vale, me voy a poner Va a estar el mejor portero del puto mundo Hombre, es lógico Si no lo pides, pues no te lo paso Míralo, míralo, míralo Lo miro ¡Qué balón! ¡Qué balón! ¡Qué balón! ¡Ay! ¡Qué chupón! Está bien, sé, no pasa nada Chih, 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 chih si vamos se vea si la gente lo hubiera dado a la campanita el patio para que ya tengo para que yo creo que yo creo que yo puedo Bien Jacob Mal control de mi jugador Dámela, dámela Pero dámela Madre mía Madre mía Claro, hay cámaras Nos ponemos chulitos Aquí, el amigo de la banda Habla El amigo de la banda Quiere El niño de la banda La banda esportiva Cámbiala, cámbiala A ver El protagonista El protagonista Bien, bien De alguna edad con una china de gramo Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mi perfil no era legal Bueno, hay un viewer No sé quién será Yo no Madre mía Putencia Bueno Bueno Claro Nos atacamos Mova el portero Mova el portero Lo moví, lo moví Bueno Hay cero viewers Una pregunta Y él subió algo No Copio el link Y lo subí Ah, lo que quieras Me hago una l Con una china de gramo ¿Hay alguna manera de ver los suscriptores? El equipo la semana ¿Quiénes? No, sale a las 7 No, no Alexandro Lala Pogba Parejo Pogba 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 No sale hasta las 7 Ya, ya, pero no sé Porque A ver Vamos a ver ¿Salió Song? Sí ¿De delantero? Sí Sí Y salió Me hago una l Con una china de gramo No, no salió agua ¿Ves? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué agua no salió? A la cueva A la cueva Se me mandó a la cueva Mio Black Va, el único que puede salir de frente Song 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 Porque el resto Bueno, a poco Ya, pero Ya, es más difícil Deja, cuando nos puede tocar En nuestro divertido Ja Es el mío también Mírala Ganala Manel, Manel Manel Buitrago Manel Buitrago ¿Qué? 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 ¿Qué le des al balón? ¿Qué haces Manel Buitrago? Madre mía Aguantando Ahí Bueno, Manel Buitrago Manel Buitrago Mira, mira Mira, mira Vamos a ver Que ahora anda a comprar Mi perfil de tele... Siempre podemos estirar del cable ¿No? No, no Bueno Esto no entraba en el directo Ahora habrá un corte Un corte Oh, bueno chicos Volvemos aquí al directo 3-0 Gol mío de chileno Yo soy como Roger Roseli Yo te decía El de cualquiera ¿Qué? El de cualquiera Tontito Es el de cualquiera El de cualquiera Tontito El de cualquiera El de cualquiera Que ya está Que ya está Que ya pasó El charajaco del club Ey, ya pasó Es Luis Pringados Mañana Paya Te voy a matar Ese es el zurdo Puto pringado Antes Antes tenía contraseña El Gmail Payota 369 Dale No, no No le da a Sebas Digo Siete espectadores Me cago Dale Sebas Dale Ya no hay miedo Dale 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 Sebas Dale Sebas Dale ¿Qué te pasa a ti? Con Migo No, no pone conmigo Pone con Migo Pringado Mira Mañana Paya No te la juegues Que te doy Mañana Paya Bueno, no nombre Bueno, no nombre Bueno, no nombre ¿Quién? Luis Cernuda Ese es famoso Es famoso Es bueno Es bueno Es bueno Maury Voy a por ti Mis objetivos son Maury y Japios ¿Quién te va a gastar en el directo? No pregunto No pregunto Yo no Yo no Es que hay siete Y otra Ocho Oro Tu objetivo es el Japio Porque allí Molo no llegas Me llena Paya Que te reporto No te la juegues Ay, Jacobo Que se va Jacobo Está Juanma Me puso Está Juanma Calma Calma, equipo Calma Dile que comente en el chat Ya, ya Me va Está Juanma Vaya El jugador tiene guantes Que va Mientras Que no encuentra partidos Toma Sebas ¿Qué mierda es eso? Musiqueta Para el directo Nunca tengo trabajo Musiqueta Para la musiquética Musiqueta De la buena Cocainobro ¿Cómo que? Va a echar Portero, portero, portero Eh, portero, portero Portero, portero Mueve ahí con la defensa Mueve ahí con la defensa Bien Ahí está Bien aplaudo Mueve, mueve Saco portero Mueve, mueve Con todo Eh, eh, eh Samba 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 Voy a hacer bailar a todos Portero, portero Calma, equipo Calma Toma, toma Portero Voy a sacar clip de eso Qué guapo Qué guapo Qué guapo Estoy malísimo No me habláis Vamos chavales Portero, portero, portero Portero No hay gosa No hay gosa Madre mía que chupón Que chupón Qué chupón Si te la di, pringa No, ahí está Manel No me la diste a mí Ah, pues entonces Mal Mal Mira Esto es lo que hacen Los buenos Ah, portero, portero Portero, portero Hay que empezar a jugar Ahí, ahí vamos Falto Falto Eh, falta Bien Portero, portero Eh, me puso el somo al final A qué hora A qué hora A el 5 y 4 Hablo del colt No se las pido Algo bueno Mira, mira, mira Mira como la lucho Me compro una Sirefor Pero que te vas a pillar No sé, tengo 100 euros No tengo que comprar nada No, una Sirefor no Claro, pero no sé qué pillar Chavales, dejad en el superchat Que se puede pillar Sebas Ah, no tiene 4 skills Que pago Juega, juega, juega Portero, portero, portero Portero, portero Portero Mira, muelo un sinque con la defensa Un sinque ¡Hueva! Ganala Eso lo hice yo en el partido Contra la mila Verdad En el en el trago Fue falso Soy buenísimo Pero el otro porque fue culpa De la defensa Pero Jacobo, centrado Estoy haciendo un papel Que vaya papel Sí, sí Que no caiga Que no caiga Que no caiga Toca, Jacobo Me cago en todo Uy Penal 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 No, palmi Palmi que me le hicieron Palmi 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 que cree toda la jugada Palcerno Palcerno ¿Quién creó la jugada? Binta la jugada La caigas ¿Quién creó la jugada? Ouaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Mandamos callar Bueno, ahora El otro que celebramos con los logrados Cepes 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 subo, subo, espera que subo subo, subo, subo subo, subo va bien, esta de lanzarnos subo, subo, subo va larga, va larga mira, abre, abre abre tocala, cobiño cobiño, cobiño cobiño, chilena dale, cobiño es un chupón es un chupón, es un chupón conmigo dame la dame la abre mira, mira 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 volvemos volvemos corner, corner no hay portero no hay portero no hay portero chafo, estamos en directo muy buenas a todos chavales que fue eso calma Luisete que yo soy bueno calma, calma, calma eh, portero, portero ahhh joder la aberración nos manda a callar, eh nos acaba de mandar callar imparable 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 es este gol imparable imparable es este gol imparable pero que subo, si fue portería sube, sube, sube sube, sube sube, sube si fue portería sube, sube mira, te aplaudo, te aplaudo en el quince pues me meto ahora, por el siguiente mira, mejor tiene calma, calma mira como baila calma sandita en que, en que flecha hará bailar a la derecha a mi no me baila me metió un pollazo me robo portero, 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 portero portero, portero por el segundo salimos oh, portero, portero eeeeh eee eeeeh eeeeh ole 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 o no 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 vamos a bailar vamos a bailar la vuelta esa jaco portero la ves la ves si jaco portero mira la ves la ves la ves la ves mierda os bailo no habéis perdido una leyenda yo solo la sabéis piri 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 lo ves joder centro chilena de chilena chilena a ver dale ostia a ver como es una puta rata no quieres la polla la pongo la rata ninguno estas a rir chavales vuelvo ahora chavales vuelvo ahora que eres que eres ostia cago en dios ole ole sebas que cuantas esquís tienes no se tres o cuatro tenias a ninguna eso si soy una puta bestia chaval tengo unas estadísticas chavales y de gea igual de gea me acaba de hablar ana me dice os estoy escuchando en youtube saludar a ana adios hola que bueno y por que cojones nos esta escuchando no se quien le paso el link del youtube lo escribió mares creo lo puso mares en que el link que robo sebas te fuiste de clubes pro a a joder va que ahora jugamos un poquito ponle el segundo ponle el segundo centro la joder promete cernuda cernuda al del directo le van a echar nunca he tenido trabajo he hecho a cernuda no 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 le echaron no que va creo que no que no que lo estoy viendo yo he vuelto ya confiado cernuda a a covo cernu que que tal que asco puedes pasarla que te pues acabo el directo acabo el directo bueno saludo chavales soy un gran directo hola bueno como se acaba esto ajustes de transmisión